Que por qué, que por qué te permito que me hables así Que te ponga un alto Tal parece que hasta los demás han ido gritando que Falta mucha, mucha comunicación entre nosotros Y la verdad Y tú me das la espalda, yo platico Y tú me alzas la voz Yo agacho la mirada y tú golpeas mi corazón Al diablo lo nuestro se acabó Tú no eres mi otra mitad Porque siempre tengo que ser yo quien dore más cantidad Al diablo lo nuestro se acabó Voy a desaparecer Al menos pidiendo de perdón No me volverás a ver Al diablo lo nuestro Compadre, ¿cómo te llamas? ¿De dónde eres? ¿De dónde vienes? Me llamo José Manuel Ramos Medina y soy de Guasave, Sinaloa Estoy bien emocionado, no... No lo puedo creer, la verdad Muchas felicidades Tú querías, seguro, seguro Hubieses elegido a Cristian Nodal para ir ¿Habías escogido a Nodal? Pues la verdad con los cuatro Hubiera estado súper feliz Pero también quería que se volteara a Nodal La verdad que sí Pues ya estás en la voz Bienvenido Estoy segura que Cristian va a hacer un gran trabajo contigo Está muy emocionado Y te va a poner cosas muy chilas Muy machín Muy machín, Ferron ¿Cómo era la canción? Machín y qué? Parará papá, parará machín Parará papá, parará machín Parará papá, parará machín Tu padre, mucha felicidad Mar, perdón, ¿qué ibas a decir? A mi mamá le gusta mucho la música de María José también ¿Cómo se llama?